La queremos pa'lte, la queremos pa'lte Aunque sea aunque así, pero queremos pa'lte Y la ciencia también Quiero que casi dan el pa'lte que le regalamos la ciencia, ¿verdad? Saludos, pueden que salen por ahí Se quedaron callados Y ahí para Giovanni Un saludo para todos Y el saludo para Giovanni Y el saludo para Adolfo No, yo no cumplo años ¡Fernando! ¡Fernando y Giovanni! Ahí te van a saludar, Fernando Un saludo muy especial por ahí, dice por acá Me mandaron una nota y la voy a pasar Dice Saludos muy especiales para todos los trabajadores del bar Y el restaurante Los Maderos En especial al llorón de las barras